Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 3 de noviembre. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamará el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El joven rico Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar, con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. Parábola de las diez minas Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráedlos acá, y decapitadlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethphagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare, ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así, Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Paz en el cielo, y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Evangelio según San Lucas, Capítulo 20 La autoridad de Jesús Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, Os haré yo también una pregunta, Respondedme, ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los labradores malvados Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí, diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos, había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías, que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, De César. Entonces les dijo, Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillado de su respuesta, callaron. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces a alguno de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, Los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿De quién es Hijo el Cristo? Entonces Él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es Hijo de David? Pues el mismo David dice en el Libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues, le llama Señor, ¿Cómo entonces es su Hijo? Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Evangelio según San Lucas, Capítulo 21 La ofrenda de la viuda Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas, y dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobran, mas esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Señales antes del fin Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque ellos daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del peramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¡Gracias!